hola amigos y amigas estamos aquí en un nuevo gameplay como verán estamos aquí en este tipo de juego que es de soccer de fútbol chicos este vamos a empezar ya llevo ganadas estas cuatro y vamos a empezar porque si no no me va a dar tiempo y son 10 10 jueguitos y al último eran 2500 de oro y empecemos ya ahorita estuve entrenando porque no soy ahorita yo ahorita era un loop así que bueno tenemos el de la izquierda ahí está la flechita y empecemos tomela ya no juego, vale, es que te metí un golazo no 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 vete 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 no vete poquito goza 10 media hora Congelar, me van a congelar No, me van a congelar Que soy tonto Vale Me quiero pegar Vale No, no No, que soy tonto Ok, ya Está muy muy, ¿no? No, no, no Que se vea, que se vea, que se vea Oya 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 Tómela Oyo Ah, que soy pene O sea, vamos Tómela, ahora me voy a meter un gol Hey, tranquila No, no me voy a dejar así Oya Ah No Ay, no Oya Oya Seis Y ahorita me voy a meter Tranquila Ven, cachorro Ven, cachorro Que se vea, que se vea, que se vea No Porque soy negro, ¿verdad? Vale Ándele 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 Gane Bueno Bueno, eso de nica No No Perdónar Pero no soy racita, ¿eh? Porque yo soy negrito Morenito Vale, pasamos a las seis, chicos Y vamos a empezar Espérame que me llame por teléfono Bueno, chicos, perdón por no hablar Es que estoy comiendo Es que Ah, ya Ya entendí Ándele No, no voy a pegar Yo solamente voy a saltar Y ya Ándele Soy viejito Ah, no, no soy viejito Jeje Voy ya Voy ya Gol Voy ganando Soy viejito Soy pelón ¡Ah! No, no es cierto Ahora, mentira Dale Ah, escupo mi tableta No Ándele Por feo ¡Oh, oh, oh! Ay, no Pelón malo ¡No! Pelón No, vete, vete ¡Ah! ¡Ah! ¡No, vete, vete! ¡No, vete, vete! ¡No! ¡Ah! Este balón ¿Qué, qué, qué? Perdón Vale, vale, vale Vale, vale Voy ya Voy ya ¡No! Voy ganando Voy ganando Voy ya Bueno En mi objetivo No sé si leyeron Era que mi muñeco Siempre va a Va Va a Golpear No O sea que yo no aprieto nada Solamente para saltar ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! Que soy tonto Puso una portería grande Hijo de su mamita ¿Se puso invisible el hijo de su mamá? Ándele, por feo Ándele Ándele ¡Ah! Ahora es cierto Ahora es cierto ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pelón, feo! ¡Weya! ¡No! Bien, 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 bien ¡Weya! ¡Weya! ¡Fueo! ¡No, pelón! ¡No quiero ser tu amigo! ¡No! ¡Vale, gané! Vale, vale, vale Vale, ahora Salditos anuncios Vale, continuar 3 a 7 ¡Ja, ja! Perdón Vale Vamos a encontrar esta cochinada fea asquerosa Vamos a leer el objetivo Y listo Partido especial El oponente siempre empieza Empieza Pelota Ok, ok, ok Vale Vale Ahí así Vale, voy a empezar con la pelota Así que vale ¿Me ven? ¡Ay! 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 ¡No! ¡Hachitu! ¡No! Ándele, por feo Póngela Ay, pues es mujer Vamos a ¡No! Ándele ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Y qué soy tonto? Todo por estar No ¿Me va a ganar? ¿En serio? ¿En serio me va a ganar? ¡Ay! ¡No! Perdón por gritar fuerte Pero ¡Mira! ¿En serio me va a ganar? No Hija de eso Hija de eso Hija de eso Hija de eso Bien, 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 bien ¿Qué, qué, 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 qué se vea? ¡No! Ándele, por niga Ay, pues no, 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 no Está molinita Pero Eh Ya Que soy tonto ¿Por qué no? ¡No! ¿Me va a ganar? ¿En serio? ¿En serio me va a ganar? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡No! Que soy tonto ¡No me peguen! Ándele Llevo cuatro Llevo cuatro O sea, me va a ganar No Ándele ¡No! ¡No! Sí la salvo, sí la salvo Sí la salvo ¡No! 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 ¿Qué onda? ¡Sea! ¡No! ¡No! Cinco segundos No Me va a ganar No ¡No! 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 ¿Quieren regresar al menú? ¡No! Yo quiero ganarle Esta paposa Me dio Me dio bien Empezar Me dio La hija de su mamita Me dio batalla ¿Eh? Vamos a hacer la portilla Chiquita A ver si no ¿Qué? 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 Es que soy tonto ¡Vale! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah! ¿Cómo le hizo? ¡No! ¡Qué! ¡Vaya! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me va a ganar esta tipa! ¡No! Llegué a mi fin Llegué a mi ¡Ándele! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Qué fea! Está bien fea ¡Ándele! ¡Vaya! ¡Uy! ¿Cómo le digo? ¡Ay! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Uy ya! Que soy babosa Gol, ándele ¡No! ¡Uy ya! ¡Pam! No, que tú, ¡uya! ¡No! ¡No! ¡Ándele! Voy a... ¡No! ¡No! ¡Ay, Kate! ¡Ahí tú! ¡No! Bien, 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 bien ¡Sey, seis, seis! ¡Los vamos a ganar! ¡Le vamos a ganar! ¡Siete! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, genial! ¡Blandote! ¡Qué hace! ¡Uh, uh, uh! ¡Andele! ¡Andele, por feo! ¡A ver! ¡Clonar! Bueno, ahora sí le vamos a ganar, chicos. ¡Guaya! ¡No! ¡Soy tata! Muy bien. Muy bien. ¡Bien, bien! ¡Ganamos! Continúa, Arnal. No, que tú no, que no. Bueno, chicos. Llegamos al fin del video. Y pues, bueno. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse. Y pues, bueno. Hasta el siguiente gameplay. Ahorita voy a subir este video y otro. Igual de este video. Y pues, me pareció muy divertido. Así que, bye, bye.